La convocatoria ha sido del alma, la convocatoria ha sido del corazón. Ya hemos llegado a la fecha en la cual se va a dar apertura a nuestro año jubilar en el querido y maravilloso pueblo de Yombay. Quiero convocar a todos los vecinos, a todas las personas que se hacen parte de esta alegría, de este gozo interior, a que el 10 de octubre, es decir, el día de mañana, 10 de octubre, a las 12 del mediodía, nos hagamos eco con el corazón que se dispone y que se prepara, pero también adornando externamente nuestro pueblo. Ya hay algunos arreglos, ya hay manifestaciones de alegría desde los balcones, con ese tapiz de San Francisco de Borja o de la Virgen del Rosario. Lo que usted tenga y como usted lo pueda hacer, vale delante de Dios. He dicho muchas veces que cuando las cosas proceden del corazón, se hacen con sinceridad, se hacen realmente no para presumir, sino porque nuestro corazón es un cántico de alabanza, salen mejor. Así que hagámoslo con el corazón, mañana, 10 de octubre, con la disposición del alma, con la expresión de alegría, encontrándonos con todos los demás vecinos y, por supuesto, recibiendo a nuestro obispo auxiliar, don Arturo Ross, que presidirá esa celebración. Recalco lo siguiente, la celebración es a las 12 del mediodía y comienza en la plaza de la iglesia, al frente del templo jubilar, al frente de la puerta santa que ya estará adornada. Ahí comienza como tal esta celebración. Habrá algo civil antes e inmediatamente, inmediatamente la santa misa, con la apertura de la puerta. Así que les espero que el Señor les bendiga y que haya fiesta también en su casa y durante todo este año 2021-2022. Amén.